Y ahí estamos con Iván Caparaletti, te vas, te vas, te vas, hasta el S se prendió con él, te vas, te vas, te vas. Y no, ella también sigue, sigue copadísima, sigue copadísima. Un beso enorme, Iván, si nos está mirando, le mando un beso enorme. Genio, amigo, tenemos espectacular, espectacular, líneas de comunicación, Cami. Por vía telefónica a través del 1554-1340, a través de Facebook, al HappyTV, no, HappyTV o HappyTV La Furia. Y si no tenés canal 12 y nos querés ver igual, no podés ver a través de internet a www.happytv.com.ar. Y vía SMS nos están llegando algunos mensajitos, Bebe. Dice. Chicos, ¿pueden pasar el video del templo del viernes 15 de julio por? Viernes 15 de julio, a ver, lo vamos a buscar en el archivo, a ver si lo encontramos y capaz que lo pasamos antes que termine el programa. ¿Qué más tenemos? Acá alguien pregunta quién es el perro que canta. No, no, no. Ese, me están criticando. Pobre, chicos, tengan la compasión. ¿Qué más dicen por ahí? Hola, me llamo Darío y estoy mirando. Bueno, un saludo para Darío. Un saludo para Darío. Seguí mirando, no cambies. Sí, obvio. Hola, amigo. El programa está re fiola. Soy Emma. Qué grande. Saludos para Emma. Y bueno, continuamos entonces con el programa. Y recordamos, el 15, 54, 13, 40, la línea de comunicación. El monófono. El monófono, ¿qué? Acá está, acá está. Ah. Sí, dime. Si me olvidé de contarte que tenía que informar algo, pero bueno, ya está, te vas a enterar ahora el informo. A ver, decime. Bueno, a todos los televidentes que nos están mirando, los que nos van a mirar de nuevo por programas repetidos, lo que sea, les informo que a partir del 1 de septiembre se va a empezar una colecta de ropa de verano, de abrigo, de estrazada, de todas las cosas para los chicos que lo necesitan. Los chicos que no tienen, que pasan frío en el invierno, así que los que tengan, vayan preparando la bolsita, lo que tengan, vayan preparándolo que vamos a pasar a buscarlo. Este, y si no, vamos a, después voy a informar bien el lugar donde pueden acercarse a dejar las cosas. Repetimos, entonces, para lo voy a ir anotando yo de paso, ¿cuándo es? ¿Primero de septiembre? Desde el 1 de septiembre se va a empezar la colecta. De septiembre, perfecto. Bueno, la gente que tiene cosas que ya no usa, pero que sirven, obviamente, vayan juntándolas y nos vamos a estar informando. Bien, a mí me encantó la noticia solidaria que tenemos para el día de hoy. Vamos a continuar, entonces, lo que se viene ahora es el segmento web. Y vieron que arrancó Tinelli con el baile del caño. Sí. Se está poniendo muy de moda. Yo no miro a Tinelli, pero lo único que miro es cuando baila... Pero es que la gente así no mira a Tinelli. Se lo terminan viendo igual porque lo pasan en todos los programas después. En todos lados, a toda hora, porque en todos los resumenes está Tinelli. Así que así no mires a la hora y 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 a la hora. Lo terminan viendo. No sé si lamentablemente... Yo no miro. Yo si lo que decís, miro Tinelli, ¿qué? Estás de nudo, mono. Ay, perdón. Bueno, chicas. Ay, que empezamos a hablar del caño, viste. No, 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 por favor. Y te empezás a hablar. Me empezó a poner hot, viste, me empezó a sacarme todo. Igual calor. Bueno, en fin, bueno. Los bailes de caño que se ven, bueno, en el programa de Marcelo son bastante sexy. El problema es que por ahí chicas que quieren hacer el baile del caño y no les sale tan bien. Y chicas, hay que practicar y después filmarlo. Exactamente. Porque si no, te pueden pasar cosas como le pasaron a esta chica que vamos a ver a continuación. Mirá. Necesitabas un cambio. Salir de la rutina. Escuchar algo diferente. Un cambio. Y ese cambio llegó. Llegó a tu ciudad. Transmitting now. Radio Disney. Ahora en Máxima FM. 102.7. Vía satélite desde Buenos Aires. Todos tus hits. Ahora suenan en Venado Tuerto. Máxima FM. Radio Disney. CNI 102.7. Eso que querés sentir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!